Adolfo Favela, empresario del ramo farmacéutico, señaló que como distribuidores de las vacunas y pruebas rápidas para detectar COVID-19 están a la espera de saber si el costo de estos insumos será incrementado debido a la modificación que se les generó para seguir estando vigentes en el mercado. Esta semana otra actualización de Pfizer acaba de ser aprobada a nivel nacional, entonces la que se está comercializando es la Pfizer y es la que siguen actualizando conforme va cambiando la cepa. La prueba, un aproximado de la prueba rápida, la que todo se maneja, la de cassette, pues de 80, 150, ya son muy accesibles en cuanto al precio y la vacuna se maneja una próxima, nosotros de 800 a 900 pesos, la verdad no ha bajado y ahora con la actualización estamos esperando a ver si el precio se mantiene o hay algún cambio. El empresario dijo esperar que estos insumos no tengan una afectación en el precio, ya que han detectado que las familias sí tienen el interés por vacunarse contra esta enfermedad, sin embargo el dinero no les alcanza ya que por cada integrante de la familia se debe invertir casi mil pesos. Recordó que desde los últimos días de octubre esperan que haya un repunte en la solicitud tanto de pruebas como de vacunas y no debido al mayor contagio sino a que incrementan las enfermedades de temporada y con ello la solicitud de pruebas rápidas o la prevención del contagio a través de la vacuna contra COVID-19. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.